Buenas tardes, mi nombre es la señora María Rosado, soy administradora de instalaciones municipales. En esta tarde me encuentro con un grupo de empleados del Departamento de Deportes, los cuales están a cargo de los diferentes programas. Aquí les vamos a hablar esta tarde sobre los protocolos que vamos a estar utilizando para todos los participantes que nos van a asistir. Conmigo tengo a la señora Miriam Arroyo, que es la entrenadora de actividad física, al señor Manuel Clas, que es el entrenador de boxeo, a la señora Dharma París, que es la técnica de atletismo, y a la señora Erna Maisonet, técnica de atletismo también. El protocolo que nosotros vamos a estar llevando aquí en el gimnasio municipal, cada persona que entra a las facilidades, se le va a tomar su temperatura, se le van a sanitizar sus manos, vamos a llevar un cotejo sobre las preguntas que se le hacen con frecuencia, si han viajado a los Estados Unidos, si han estado expuestos al virus, etc. Una vez esas personas entren, los entrenadores tienen sus áreas demarcadas, para que entonces hagan sus ejercicios de una manera segura, siempre velando el distanciamiento social de los seis pies. Ese participante debe de traer toallas para secar las áreas que vaya a utilizar. Obviamente nosotros le vamos a proveer lo que es alcohol o sanitario, pero el participante debe de traer también sus propios materiales para desinfectarse. Tiene que tener mascarilla. Toda persona que use las facilidades debe de entrar con mascarilla. No se van a estar permitiendo visitantes, el participante debe de entrar solo. Si en algún momento, por ejemplo, en el programa de boxeo, que los participantes son menores, pues puede venir con un acompañante y el acompañante tiene que estar fuera del área de entrenamiento. Para eso vamos a tener destinado unas áreas y el entrenador va a estar solo con el participante. El visitante va a estar aparte. Es importante que los participantes que vengan a utilizar nuestras facilidades, vengan preparados con sus propios kits de limpieza, su mascarilla, que utilicen los baños. Los baños van a estar con jabón para lavarse las manos, que se mantengan hidratados, traigan su agüita y que sigan siempre los protocolos de distanciamiento. Cabe señalar que los programas van a ser por reservación. Para poder utilizar las facilidades, ustedes nos van a llamar al 787-855-2500 ext. 3502 para así poder reservar su espacio. En el caso del programa de Actívate, vamos a coger 20 participantes en 4 sesiones. Después, entonces, cuando llamen al teléfono, pues nosotros les vamos a orientar más y en el caso de boxeo, pues se van a coger 6 participantes. El horario del gimnasio va a ser de 7 de la mañana a 6 y 30 de la tarde para participantes que hayan hecho su reservación. Al 787-855-2500 ext. 3502. Nos encontramos con Manuel Clás, que es el entrenador de boxeo aquí en la Gimitación Municipal. Justamente al comenzar este programa, vamos entonces para que ustedes conozcan los detalles en qué consiste el programa de boxeo municipal, al igual también los detalles ante el protocolo para poder entonces participar, valga la redundancia, ¿verdad?, del programa de boxeo. Bueno, muy buenas tardes tengas. Entonces, Manuel, danos la explicación en qué consiste tu programa, cómo se va a estar ejecutando durante este próximo lunes, al igual también los detalles que requiere la gente para participar. Sí, el lunes vamos a comenzar desde las 3 de la tarde. Vamos a coger participantes, solamente 6 personas, para así llevar el protocolo, llevarlo a nivel de que haya seguridad. ¿Y estos jóvenes tienen que tener algún aditamento en particular, tienen que traer algunos artículos para garantizar su higiene? Sí, los participantes tienen que traer sus propias guantes, sus vendas, sus cuicas, todo lo que tenga que ser necesario para el boxeo, tienen que traerlo por seguridad y para que no haya ningún contagio. Justamente me indicaste de que este programa se va a estar llevando por horas y en este grupo tiene que tener una cantidad máxima para participar. ¿Cuántos van a ser por grupo? Sí, van a ser 6 personas por grupo. Va a ser como 45 minutos, vamos a estar con los participantes y así sucesivamente, pasa la próxima hora y 6 más y así hasta las 6 de la tarde vamos a estar. ¿Tu programa a qué hora comienza y a qué hora termina? Empezamos a las 3 de la tarde y ya a las 6 de la tarde estamos terminando. Como ustedes pueden escuchar, no se va a limitar, nos estamos acomodando al nuevo sistema de protocolo ante la situación de la pandemia. Sé que el deporte continúa en Vega Baja y en este caso Manuel es muy conocido en el área de deporte del boxeo y que esperamos que según se comporten los ciudadanos es el éxito de este programa. ¿Qué usted opina sobre ello? Bueno, yo espero que todo el mundo ponga de su parte y hagamos el trabajo para que así podamos reabrir cada vez un poquito más y traer más participantes. Bueno, pues como ustedes pueden ver, así más adelante vamos a estar hablando con otros compañeros de entonces desde aquí, del de gimnasio municipal. Estamos en la gimnasio municipal Guigo Otero Suro con una de las compañeras que trabaja aquí en el departamento de deportes y que lleva a cabo el programa de acondicionamiento físico. Es que Miriam arrolla, danos detalles de cómo se va a estar llevando a cabo este programa. Buenas tardes. El programa Actívate Vega Baja por tu salud, el programa de acondicionamiento físico del municipio de Vega Baja, pues estará comenzando el lunes 29 de junio. Ya tenemos las áreas preparadas que incluye el distanciamiento de los seis pies mínimos, tenemos el área de desinfección de manos. Es bien importante que usted llegue aquí siempre con su mascarilla puesta. Mientras estamos ejercitándonos, pues posiblemente en algunos ejercicios se las pueda remover, ¿verdad?, debido a los ejercicios, pero tan pronto termine usted vuelve y se coloca su mascarilla. Estaremos ofreciendo cuatro clases, cuatro entrenamientos diarios, comenzando desde las 7 y 15, 8 y 15 de la mañana, dos en la tarde, que son a las 4 y 15 y a las 5 y 15 de la tarde. Son sobre 45 minutos de entrenamiento. Va a haber una diferencia entre una clase y otra de 15 minutos para desinfectar las áreas, para poder seguir el protocolo que se nos pide, tanto por la seguridad de ellos y para la seguridad de nosotros los empleados. Justamente, Miriam, y a esto hago, ¿verdad?, porque uno de los programas más participados y más solicitados es este Actívate Vega Baja por tu Salud y como tal requiere el protocolo una cantidad limitada. ¿De cuántos van a ser esos grupos según los horarios ya establecidos? Pues vamos a tener por grupo alrededor, alrededor, vamos a estar trabajando como con 20 personas, que las medidas están, el distanciamiento está. Yo quiero que usted se sienta seguro de eso. Hemos medido y algunos espacios tienen hasta 7 pies, que podemos acomodar en las facilidades del gimnasio sobre 20 personas cumpliendo con el distanciamiento. Claro está, respetamos a aquellas personas, ¿verdad?, que todavía no se quieran activar, que lo van a hacer más adelante, pero ya usted puede ir separando su espacio. ¿Usted qué va a hacer usted? Usted va a estar llamando al 787-855-2500, extensión 3502. Usted va a estar llamando y va a estar entonces reservando su espacio y los horarios de clase. Por ejemplo, ya alguien entonces llamó y reservó lunes y miércoles 7 y 15. Ya tiene su espacio, cosa que usted llegue aquí y ya usted tiene su espacio reservado. Una vez usted llegue aquí, usted va a recibirlo con el protocolo de limpieza, unas preguntas básicas que le vamos a estar haciendo, le vamos a tomar la temperatura. Después que usted cumpla, usted puede utilizar las facilidades. Escuché que en este caso van a haber varias secciones, sin embargo, los días serían lunes y miércoles, martes y jueves. Sí, eso es así. Vamos a estar ofreciendo las clases de lunes a jueves. Hay gente que prefiere dos entrenamientos, hay gente que prefiere los cuatro. De lunes a jueves vamos a estar aquí en estas facilidades, las facilidades del gimnasio municipal. Es bien importante que usted reserve, bien importante que usted llame. Es posible que llegue gente que no le llegue la información y que llegue aquí. Si podemos acomodarlo en una de las clases, lo vamos a hacer. Si no, pues estaríamos ofreciéndole el área de la pista que tiene el gimnasio municipal o tendría que reservar en ese momento para otra sección. Es bien importante el horario de la oficina. Estamos aquí de 8 a 12 y de 1 a 4 y 30. Es el horario para llamar, para reservar. Es bien importante, mi gente. Bueno, pues qué bien en este caso, como ustedes pueden ver, todas las medidas que se están tomando son para la seguridad de usted. Sin embargo, tal como usted tiene que comportarse, es el éxito de cada programa. Claro que sí. Quiero añadir que es bien importante que usted traiga su propio mat, el mat de ejercicio, que traiga su agua, que traiga su toalla, el equipo, las pesitas, el equipo que vamos a estar utilizando, que sea de usted. No le podemos estar ofreciendo ahora ese equipo que también nosotros contamos, debido a la situación por la que estamos pasando. Es bien importante la seguridad, tomar las medidas preventivas. Así que los esperamos, mi gente. Pues qué bueno, Miriam, como ustedes pueden continuar viendo, entonces vamos a seguir orientando sobre otros temas y sobre otros programas que se estarán llevando a cabo y activándose aquí en el gimnasio municipal y en la pista de atletismo. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Mi nombre es Dharma París, entrenadora de atletismo, técnica aquí en el municipio de Beca Baja, un líder recreativo y está junto a mi compañera Edna Maizones, que también es parte del programa de atletismo. Y juntas estamos trabajando para prepararnos en el reinicio de este programa que tiene tanto interés del público, de los niños, siempre estamos trabajando con las diferentes poblaciones, desde los niños hasta los adultos. Por lo tanto, hoy vamos a darle una pequeña explicación de cómo vamos a estar trabajando en este programa en su inicio. Vamos a estar próximamente reuniendo nuestro programa de atletismo en el Complejo Deportivo Tortuguero, donde vamos a estar reuniendo nuestro programa de atletismo desde las edades de nueve años en adelante. Tenemos un programa llamado La Escolita del Niño, que es de cinco a ocho años. Por el momento no se va a estar reuniendo. Este programa comenzaremos con ellos en agosto. Ya próximamente le estaremos anunciando que estaremos reuniendo las edades de nueve años en adelante y es bien importante que consigamos el protocolo de higiene como el uso de mascarilla al hacer uso de la pista y al irse. El lavado de manos es bien importante y el distanciamiento social. La gente permanecerá en el área de la pista en el momento de entrenamiento, pero debe estar solo sin acompañante. El acompañante tiene que esperar en un área designada con una mascarilla y luego de terminar los trabajos del día, debe abandonar el área. El horario de la pista será de lunes a sábado, de seis de la mañana a seis de la tarde, pero nuestro programa se estará reuniendo en la mañana a las nueve de la mañana y en la tarde a las cuatro de la tarde. Estaremos trabajando con grupos de seis personas en horarios de una hora. Poder participar del programa es bien necesario que llamen al teléfono 855-2500 a la extensión 3502 para que usted pueda tener idea de los horarios donde vamos a estar trabajando con los muchachos, con cada participante, en horario de 8 a 12 o de 1 a 4 y media, también para recoger los formularios que son necesarios que usted llene. Estos son los programas que vamos a estar ofreciendo aquí en el Complejo Recreativo. Estamos siempre para servirte. En el programa de deportes estamos para servirte.